Para ya la raíz cuadrada de 33 en decimales, primero colocamos una línea vertical como el que vemos por acá y comenzamos. Recuerde que si este número tuviera más cifras como este otro, comenzaríamos contando así de 2 en 2 desde este lado y comenzaríamos recién con esto. Acá como el 33 solamente tiene dos cifras, comenzamos con el número completo, 33. Así que busquemos a ver, dos números iguales que multiplicados te dé 33 o cercano. Por ejemplo, 6 por 6 es 36, se pasa entonces con 5, 5 por 5 es 25, con 5 entonces, 5 por 5 es 25 y la resta es 8. Y como vamos a buscar más números, bajamos acá dos números, pero como no hay nadie que baje, bajamos dos ceros. Y como hemos bajado ceros de donde no había nada, acá viene el decimal, o bien punto o bien coma. Listo, ahora acá siempre el doble de lo que vaya apareciendo aquí, doble de 5, 10, ya está. Y ahora por acá vamos a buscar números. Acá el número que pruebe máximo va a ser hasta 9. Listo. A ver, por ejemplo, si probamos con 8. Si acá coloco 8, obligado acá también porque estos dos siempre tienen que ser iguales. Entonces, 108 por 8 sale más de 800, no me debo pasar, así que pruebo con 7. 107 por 7 sería 749. Ahora, restamos y sale 51. ¿Qué número te salió encima de la rayita? El 7. Entonces, esos vas a ir subiendo por acá. Como vamos a seguir, aumentamos otra vez dos ceros. Y por acá, el doble de él, siempre de él, sin tomar en cuenta ese punto. Doble de 57 sería 114. Y otra vez buscamos acá un número, tenemos que llegar cercano a 5100. Por ejemplo, si ponemos acá 5. 1145 por 5 se pasa. Como no debo pasar, me le bajo a 4. 1144 por 4 resulta a 4576. Como no se pasa, entonces sí lo vamos a poner. Listo. Ahora, la resta sale 524. Acá en la rayita hemos encontrado el 4, así que ese sube. Como voy a seguir, otra vez acá dos ceros. Y acá el doble de 574. Que sería 1148. Y otra vez a buscar el número. A ver, para llegar cercano a esto. A ver, por ejemplo, probamos como acá hay 52.000. Y acá mil y tantos. A ver, con 5. A ver. Sería 11485 por 5. Uy, se va a pasar, ¿verdad? Multiplicando se comprueba que se pasa. A ver, con 4. 11484 por 4. Multiplicamos y sale 45.000 y algo. Así que sí lo ponemos porque no se pasa. Restamos y sale, a ver, 6464. Encima de la rayita te salió otra vez con 4, ¿verdad? Así que 4 sube. Y ya está. Si queremos seguir, otra vez acá dos ceros. Y acá el doble, pero ahora de todo esto. Y seguimos buscando números. O sea, esto va a continuar. Entonces la raíz cuadrada de 33 en decimales es igual a todo esto que estoy encerrando. 5.744. Y acá siguen otros números más. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente. Lo que sea, cualquier cosa.